El mamá me dijo que yo te paré el arroz de la cama Y el otro me dijo... Yo le tomé un par de vacas No sé, y me miré y dije... Uy... Pero le traté de decir... ¿No es que los bailes? No, ¿te doy la bomba? No, no, no. ¡Gracias! ¿Dónde está? Y le arrastra la perra ¡Hola! ¿Están todos bien? ¡Hola! ¿Llevé una foto? ¡Ah, pero sí estaría! ¿Eh? ¿Cómo pasa? ¿Z? ¿Estas ahí? ¡AH! ¡Pues de un saludo! ¿Vale, en verdad? ¡No! ¿Tú pudes también, eh? ¿Si? ¿Estás aquí? ¡Gracias! ¿Qué es también, eh? Gracias.